¿Quién tiene los huevos? Aquí me está grabando un elemento, se lo voy a pasar Ya me empujó la mano Una clave oficial ¿A quién le paso? Pero estos hacen pendejos ¿A quién le paso? ¿Tres, cuatro, siete o tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Álmense de huevo, vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tengo aquí cinco enfrente de mí, oficial Maestro Ya me viene aquí en la pinche lona De seguridad pública Aquí estoy en seguridad pública, en la dirección A ver si se arman de huevos Ya están corriendo Perros Pregúntale ahí porque me levantó Pregúntale tú ¿Qué te caer o no a mí? Hijo de tu puta madre ¿Quién da tu madre? Ah, chiva Dale, de pasar Falta ya no a mí me lo sabes Y no a mí me lo es Y no a mí me gusta No a mí me lo es Vean su cara de perro Ya menos de todo el agravado Pero si Puta madre, dile que deje de grabar Ten los huevos y dile que deje de grabar Ten los huevos, su puto Deje de grabar con tu puta madre, güey Por qué perro Muchos huevos, ¿no? Deja de temblar Sin temblar, padrino Es tu padre, güey Y el otro Como si tuviera en memoria No se tuviera en cuenta